La Banda de Paz del Colegio José Jesús Villafaña en Ciudad del Cado ya se está preparando para este 15 de septiembre. Pero esta banda tiene algo muy especial. Helen Flores de 6 años es la cachipurrista más pequeña de la banda. Este año ingresó al grupo y se ha aprendido perfectamente cada uno de los pasos. Ella es muy hábil, muy inteligente, es nuestra compañera y la queremos mucho porque ella se sale con nosotros porque es muy linda. Ella se esfuerza mucho por estar aquí y viene todos los días a ensayo. Y la admiramos mucho en realidad. ¿Pero qué hace la diferencia de la pequeña cachipurrista y sus otras compañeras? Helen usa prótesis en su pierna derecha. Pero esto no le impide realizar ningún tipo de actividad. Para mí no ha sido difícil ni para ella porque ella es una niña muy activa, es una niña que como se ha propuesto a que le gusta mucho el baile, entonces ella lo ha aprendido muy rápido. Para ella es un reto y entonces ella se anima con las demás y al ver a las demás ella como que se entusiasma y aprende más rápido. Y el colegio la han apoyado para que cumpla todo lo que ella se propone. Nosotros no los consideramos una discapacidad, los consideramos que son, tienen los niños cualidades o características especiales. Y ellos están habilitados para desempeñarse, desarrollarse, desenvolverse como cualquier otro niño normal. Para nosotros es un orgullo que ya ellos se desarrollen, se desempeñen ya en un mundo normal allá afuera. Su madre nos comentó que Helen siempre busca involucrarse en diferentes actividades. Le gusta mucho compartir con los demás niños. Siempre la he apoyado desde que ella usa su prótesis a los 10 meses. Y de repente ella llega bien emocionada que quiere ser cachiporra. Le habían regalado su batuta y eso me motivó a mí a apoyarla. Orgullosa de mi hija, el motor más grande que Dios envió a mi vida. Un ejemplo a seguir, es un ejemplo de motivación. Bailar, modelar y nadar. Y estudiar. ¿De cuánto te vas a destinar? Para el 15. ¿Cuánto papás te gusta lo más? El de tirar la batuta. Además de bailar, en el segundo caminado, ¿qué es lo más te gusta? Vaquillarme con el buen vestido porque me veo bien bonita. Es así como esta pequeña cachiporrista, el próximo 15 de septiembre desfilará por las calles de Ciudad Delgado. Con imágenes de Ronnie Rivera, Jennifer Hernández Noticias, Cuba Traducción. Noticias da Canucks. Noticias de монas. No, no. No, no. Sí, no. No, no. Gracias por ver el video.